¿Por qué te has tomado mientras? Que te digo lo imposible Nuestro amor no olvidar Sé que te muestramos a pensar ¿Qué motivo tú tendrás para con la novedad? Hoy mi niña, no lo puede ser Con locura, que nunca deja comprender el amor Hoy mi niña, ¿por qué motivo se hará? Yo recuerdo que ya ni motivo se trata Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, llora, llora Soy, que ya recuerda de mí Que el cielo sugiere más Que ya vengo junto a ti Sé, recordar en amor Quiero que amanecerá Para que se me dolo Hoy mi vida Porque tú serás Porque tú serás El motivo Que daré la mano pensar en ti Hoy mi vida Ya de donde yo estás Me vas Desde que mi vida Quiero que amanecerá Llora, llora, llora Llora, llora Llora, llora Llora, llora Llora, llora Llora Contra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!